Retazos de vida, que dibujan tus manos, en el lienzo de esperanza, que yo tejo para ti. Tus dedos, manchados, de colores muy vivos, juegan con el espacio, sin final de nuestras horas. Marco iris, entre las palmeras. Conjadas, que engarzan, tu piel que ahora, se confunde con la mía. Con amor, en la alcoba, los rayos del último, arco iris que aparece. Y que con su luz cautiva, tu mirada tendida. Arco iris, entre las palmeras. Reencuentro, en los bordes, de un abismo sin aristas. Una gran profundidad, en la que quiero perderme. Y tal vez, solo tal vez, callarse para perderse, tras haber surcado el mar, de tus felices lágrimas. Arco iris, entre las palmeras. Arco iris, entre las palmeras.